¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar del tema Guatemala. 2 a 0 victoria. Muy controversial. Una victoria que deja muchos temas para dialogar con ustedes. Principalmente en el tema Rubín. Qué bueno por el jugador Chapin. Mexicano, americano que marca goles. Dos goles. Para aquellas personas que decían que Flaco Martínez era mejor que porque jugaba en Estados Unidos y no sentía la bandera y no cantaba el himno y no tenía un orgasmo mientras cantaba el himno y no lloraba mientras entonaba las notas de Guatelinda. Pues esas personas fueron las que más gritaron los goles y los que andan diciendo ahorita que es una victoria magnífica, grande victoria, siendo pues mucho show. Eso no está bien señores. Eso no está bien. Hay que ser concluentes. Hay que tener los pies sobre la tierra. Un jugador que se le criticó mucho. Nadie lo quería en Guatemala. Nadie. Le decían gringo. Otros decían Roldán 2.0. Repetimos que Betancourt, Flaco, Vargas era mejor que él. Que había miles de millones de jugadores en Guatemala mejores que él. y hoy celebraron los goles con tanta euforia. Por otra parte, la controversia es el tema Chucho López. La verdad, a Guatemala no le debe sorprender que ganaron 2 a 0. En papel, en historia, Guatemala es más que esto. Al contrario, hay que ser preocupados. Porque en el segundo tiempo se dejaron de hacer muchas cosas. En el segundo tiempo, República Dominicana se atrevió. Fue descarada. Si hay personas que le dicen que Guatemala fue bien y mejoró y guau, no compren ese mensaje estúpido y erróneo. Hay que ser concisos con el mensaje que mandamos. No somos porristas acá. No somos personas que le chupamos las medias a nadie. Simplemente estamos a hacer un análisis objetivo, pleno y dispuesto a la crítica también. Porque no somos perfectos. En el tema Chucho López. Si bien el jugador ha dejado mucho que desear en los últimos partidos, dejámoslo que llevan varios meses. Varios partidos que deja que desear. ¿Qué esperamos de un jugador que le rompieron la pierna hace un año? Pero los goles de la América sí los celebramos, ¿verdad? Los goles de Nick X sí los celebramos, ¿verdad? Nada, señores. Hay que tener tantita madre. No otro mejor jugador, no hay un mejor jugador que Chucho López ni Rubín en Guatemala. ¿Quién es mejor que Chucho? Pedro Altán, Andy Ruiz, Redmayer. Tal vez Redmayer es mejor que Chucho. A lo mejor en ganas, en desmadre, pero también es un legionario. El tema Chucho López, ¿quién es mejor que él? ¿Acaso le tuvieron que arrogar para jugar para Guatemala? ¿Le tuvieron que pagar para jugar con Guatemala? Dígame, ¿quién es mejor que él? Jugador surgido de la cartera de la América. Claro, en el Caxa. Si bien pudo, falló en el partido, falló varias. Es un jugador que no tiene ritmo en el Caxa. Es un jugador que está recuperándose de haber salido de la América. Pero, ¿qué le exigimos? ¿Que sea el SR7 de Guatemala? ¿Qué es Guatemala? ¿Es una selección como Holanda? ¿Se compara con Francia? ¿Se compara con México? ¿Con qué selección se compara a Guatemala? Guatemala hoy no existe en Cunacaz y quieren que los jugadores jueguen como si fueran Cristiano Ronaldo, como si fuera Messi? El tema de Chucho López es área de control, señores. Si, si, bien, en este canal no hemos criticado a Jerez, no hemos criticado a Betancourt, no hemos criticado a muchos jugadores, no los criticamos. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, esos mismos jugadores son los que nos van a llevar a un Mundial, los que nos van a llevar a una Copa. Cuando ganan son los mejores, pero cuando pierden son los peores. No hay que ser así, señores, tan volátiles. La culpa es del técnico, la culpa es del otro, ¿no? Si se va a apoyar, se va a apoyar bien, si no, mejor no apoyen. ¿Por qué muchas personas se dicen, ¿por qué no apoyan a la selección? ¿Por qué no hablas bien de la selección? Un canibalismo brutal. Así como se edifica un castillo de oro, se destruye, se destruye todo. No, señores, no podemos ser tan volátiles. Gran triunfo de Guatemala a secas, triunfo a secas y nada más. Triunfo a secas, repito, no se puede rescatar nada más. Dejaron que sea al rival, República Dominicana fue descarado, Rubio Rubín, si bien, repito, fue el mejor jugador de partido, no hay más, no hay color, Rubín es el mejor, no hay más. Luchó, se entregó, se cayó, le adonaron un gol, se levantó y pam, pam. Esa es la diferencia de tener un jugador que quiere ganar y un jugador mediocre que se conforma a estar en el municipal. Por ejemplo, por ejemplo, hay muchas cosas que preocupan en Guatemala, preocupan mucho. Con este nivel no se van muy lejos, inclusive hasta Guyana puede ganarles y lo tenemos solo se los firmo. Si sigue así Guatemala no va para ningún lugar. Hay que traer más jugadores, hay que también a ciertos jugadores hay que darse un ultimátum, pero siempre con los pies en la tierra, señores. Victoria seca, señores, Victoria seca. Así como mi voz, Victoria ronca, hablas, pero a duras penas. Victoria, pero rasgada. No se dejen engañar por la gente que dice que Victoria grande, que Guatemala y que nos ponemos la playera, nos traemos una foto con Rubio Rubín. Señores, paren de mamar, paren de mamar, porque cuando todos se gana, cuando todos pierden, todos lo peor, cuando ganan se hizo lo mejor. No, señores, paso a paso, Guatemala no ha ganado nada, no ha ganado nada, paso a paso. Dejen su like, suscríbanse, y repito, miren, tenemos problemas de voz, apóyenos en el canal, dejen su like, suscríbanse, trataremos de estarlo más pronto con ustedes. Cuídense, bye bye.